One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Notitarde, el cantante colombiano Maluma está en el ojo del huracán, ya que se equivocó en un mensaje de agradecimiento acompañado de una imagen suya visualizando el amanecer. Reporta Panorama que el error ortográfico causó revuelo ante sus seguidores de Instagram. De hecho, el mensaje es muy bonito, ya que agradece a la vida y a Dios por todo. Aunque el error no lo perdonan sus seguidores que rápidamente le corrigen el mensaje. Maluma cometió error por su parte, el cantante hace un llamado en su foto a vivir el presente. Sin embargo, cuando hace una acotación de las personas que no lo quieren es que incurre en la falta gramatical, este escribió, hacer, y se refería a ser, te puede interesar, la roca sorprendió a su doble con un costoso regalo, video, did you find a pk for android you can find.